Es un lugar de venir aquí, hostia Y en la huerta del segura Es caroso, eh, tú Ahora cuando me hagas mi multimillonario para comprar esto, me vas a hacer la caja aquí, hostia Uno para mí y otro para mí ¿Qué parece? Ahora con la... Yo me pido el cartillo para la bono... Ah, hostia, el de Mula es mi moderno La torre de Biosa grande, lo que pasa que se ve que... Por el otro día hay uno Ahí en Constantinopla Digo, en Escandinavia, oye, que sé Yo me tengo unos agales a fumar, cigarros Y har yo el cartillo entero ¿Viste como en el cimbo que trabajas por ahí? ¿Dónde? Está bien, está de cierre ¿Dónde está? Vale Torre, la verdad es que está guapa Ah, de hecho la hicieron con todo Lo de hecho, debemos de pico Ahí, espera ¡No! La pico, la pico la de mi de Mércoles, ¿sabías, no? No dejó piedra, no la piedra Sí ¿Está ahí, estoy ahí? A lo mejor de eso ahí, dejo eso ahí a punta para decir que aquí queda constancia de que lo hemos reventado Aquí se viene uno como juanico y le dijeron... Re bien Deja que ha sido el viejo rico, creo que el juanico aquí, pam 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 Y se le dirán, ya he hecho ya, no, que me han dicho que... Que esto sí, toda la guarnición, que tenía el juanico aquí tirando piedra, más para abajo Y se le va a quedar a uno Esto sería puramente militar Aquí, aquí este sería muy bueno venir con un deceso de metales ¿Cómo me gustaría dejar el tiempo? ¿Sabes? Aquí con un deceso de metales encontraríamos grandes fortunas Alguna espada vieja Alguna moneda de cobre, de las que le pagaban a los soldados Algún anillo Que le daba, de alguna moza que le regalo algún soldado En el curso de la batalla Un pilón, un punto genésico este, vamos a aplicarla Deja que le daba Yo creo que es el antiguo, no he reconstruido, si hay que estar con eso para... No he reconstruido lo que es la huerta con la muralla original Ahí están los morraspaguitos. ¿Dónde? Ahí, que están rodeados de ahí. Es por dentro de los bosques y de ríos y cosas, ¿no? Sí. Ahora viene más derecho a la vea, ¿no? Igual por su territorio. Yo voy a hacer macho arpa, si. Ahí seguramente hay un pozo. ¿A qué? De mula con esta cerca. La somala que controla zona cartagena. Graba esto, graba esto. Y el morrón...